tributarias y de tránsito vehicular es lo que pronostican miembros de la Asociación de Transportistas Internacionales ante el cierre de la aduana de Valle Nuevo. Empresarios consideran que es necesario que las autoridades de comunicaciones brinden mayor información sobre los trabajos de reparación del puente El Jovo, pues las aduanas de Pedro de Alvarado y San Cristóbal tendrán complicaciones en el ingreso de buses de turistas salvadoreños. Eso sí va a ser, va a estar más cargadas esas dos fronteras, las tres diría yo, hasta la ermita incluso, pero por el turista, por el pasajero, porque los buses van a tener que viajar por esas dos fronteras, los que vienen de El Salvador van y vienen, ¿verdad? Tendrán que utilizar San Cristóbal, la ermita o Pedro de Alvarado. Eso sí se va a cargar un poquito.